Y ahora vamos a hablar de Bolivia que va a entregarle narcos a Brasil, si de esta manera van a entregarle un capo narco que se encuentra prófugo desde el año 2014, si Bolivia le va a brindar a este capo narco brasilero. El ministro de gobierno de Bolivia informó este viernes sobre la captura y pronta extradición del presunto narcotraficante brasileño, lo rival Máximo da Fonseca señalado de comandar una organización encargada de realizar envíos de droga a varios países de Europa y Suramérica. En una rueda de prensa en Santa Cruz presentó públicamente a da Fonseca, a quien consideró como uno de los presos pesados más grandes del narcotráfico en la región. Será puesto ante las autoridades brasileras en las siguientes horas, añadió. El ministro también exhibió los casos de tres bolivianos, un albanés y dos brasileños que forman parte de la organización de da Fonseca, que según dijo, operaba desde la región de la chiquitaña boliviana. Da Fonseca, de 56 años, está señalado como el cabecilla del grupo que envió varios cargamentos de cocaína a Chile, a Perú y también a varios países de Europa. ...y otros teléfonos celulares, dos entre otros. Este operativo no solamente ha logrado la prensión por los delitos de tráfico ilícito de drogas, Asociación Pazamento de Santa Cruz. Estamos hablando... ... ... ... ... ... ...